qué onda chicos cómo están aquí en un vídeo para el canal para ustedes de cómo hacer la puerta de vegeta 777 ese guapísimo que hace los vídeos y que nos encantan y pues me dijeron que puedes hacer la casa la puerta de vegeta de karmaland 4 y pues dije pues vamos a hacerla y pues aquí la tenemos acá atrás para que vean que si funciona vamos a probarla directamente ya está están son materiales sencillos literalmente he visto un chorro vídeos donde utilizan diamante y ok no es para tanto pero miran la aprendemos y esto se abre automáticamente y la cerramos con la otra y automáticamente se cierra la puerta entonces cuál es el mecanismo pues es este mecanismo todo extraño o sea no es tan difícil se hace muy complicado al principio pero no está muy fácil y sencillo de hacerlo pues nada vamos a hacer cómo se hace todo este rollo y a ver qué onda chicos lo primero que vamos a necesitar va a ser chicos lo primero lo primero que vamos a necesitar va a ser una altura de tres bloques así como está y arriba de este bloque vamos a hacer lo que viene siendo la puerta de 3 x 3 ya que sí pues va a dar la función de la de la puerta está de 3 x 3 la de vegeta y entonces vamos a hacerlo así una de 3 x 3 y también acá de este lado tiene siendo los 3 x 3 una vez que tengamos esto como una forma paleta vamos a quitar estos dos que están aquí abajo y vamos a formar los pistones pegajosos aquí vamos a poner otro pistón acá de este lado también y abajo de este bloque vamos a poner dos pistones viéndose hacia donde estamos nosotros y va a quedar un tanto así del otro lado va a hacer lo mismo y de arriba vamos a poner los completos ya que arriba no vamos a tener nada no vamos a hacer tanto mecanismo acá arriba si no vamos a hacerlo completamente o sea literal va a ser directo este acá arriba tienes que tengamos así quitamos estos bloques que están arriba porque ya nos lo van a servir ahora que sigue ahora aquí abajo donde estamos acá vamos a poner un observador aquí o sea que esté viendo lo que sé que se esté viendo este aquí separamos a poner bloques para que quede más más bonito o ponerlo así y que el observador ve esté viendo hacia acá hacia nosotros donde estaba el soltador aquí vamos a poner con una palanca esta palanca nos va a servir para algo pero todavía no lo vamos a aprender ojo si se te activó así déjalo así está completamente seguro de que si va a funcionar una vez que esté así date por seguro que ya está funcionando si no funciona es que activa este es algo mal ahora que vamos a necesitar vamos a poner un repetidor así viéndolo para allá con los tres toques que esté allí y de este lado vamos a poner abajo también digamos que vamos a ponerlo así así tres tres toques aquí es donde ponemos un bloque hacia arriba para poner una antorcha esta antorcha barras va a resultar como si fuera un mecanismo prendido antes de que siga todo arriba recuerden poner una gotita de reston ahí para que active todo el mecanismo aquí arriba de la antorcha vamos a poner una antorcha acá arriba y una que al lado es al momento que prendamos va a quedar así y se va a generar así y la vamos a aprender así va bien ahora ponemos uno aquí y otra acá para poder activarlo según es que está aquí vamos a ponerlo así la vez que ya hemos puesto las antorchas chicos vamos a hacer esto lo que viene siendo vamos a poner un bloque arriba de la otra y vamos a unir el redstone así y una vez vamos a activar estos vamos a poner un bloque así vamos a ponerlo así otro aquí y otro acá pero así cómo se activa eso de arriba pues aquí es donde entra la magia del cristal donde vamos a utilizarlo así vamos a poner uno acá arriba y otro así esto va a ser se va a conectar automáticamente y esto pues ya quedaría aquí arriba ya se quedaría prendido vamos a ver si está prendido y vamos a ver así quedaría chicos si vamos bien vamos a enseñar así para que vean cómo va quedando si así vamos a ponerlo subimos ponemos reston arriba y ponemos reston de este lado vamos con lo de abajo que es un poquito más complicado se los voy a explicar poco a poco para que lo vayan entendiendo aquí chicos tenemos que tener mucho cuidado porque si no activamos bien el mecanismo no va a servir literalmente se los estoy diciendo si vamos a hacer uno así de profundidad 3 preferible para poner este bloque así o sea que quede observándose para allá y de este lado vamos a poner que queden así o sea literalmente tiene que quedar esto si ahora vamos a poner un bloque de preferencia el que nosotros queramos no importa puede ser la tierra incluso aquí vamos a poner un soltador viendo hacia arriba y otro soltador viendo hacia abajo o sea que quieren para prácticamente juntos o sea que quieren viéndose los dos aquí vamos a poner lo que viene siendo este pistón y abajo del pistón vamos a poner lo que viene siendo un resto para poder activar el mecanismo si aquí adentro de lo que viene siendo esos soltadores vamos a poner esto vamos a poner cualquier ítem o sea sólo uno si es necesariamente sólo es uno no es a fuerzas como que mucho sólo es uno ojo aquí se viene algo más por decirlo más difícil aquí vamos a poner un bloque de este lado vamos a poner lo que es un comparador que esté viéndose así y así lo van a dejar no lo van a mover así prácticamente no lo van a mover vamos a subir una altura de 3 para poner un observador viéndolo así y que quede así o sea que se quede viendo y de este lado hacia donde está este pistón el segundo lo vamos a poner así tiene que quedar así exactamente porque si no no va a poder funcionar una vez que tengamos esto aquí vamos a poner lo que es un repetidor así con tres toques cuando es que lo tengamos los tres toques revisamos si está pues existe si funciona veamos a ver si es cierra completamente pero no nos cierra vamos a ver qué onda y les digo por qué bueno chicos ya supe el por qué no fallaba resulta que aquí tendría nomás un bloque o sea viéndolo así sé que estaba así nomás y este que hacía al momento que nosotros lo prendíamos cerraba sin veamos vamos a ponerlo bien a no 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 yo me acordé que era era un pistón y vamos a ponerlo así al momento que nosotros lo prendíamos no se llevaba nada y ahora se lo lleva que faltaba yo tenía un bloque así y no hacía nada prácticamente está cerrado mira lo poníamos y no hacía nada ahora aquí tienen que poner lo que viene siendo un observador viéndolo para acá y así quedaría o sea literalmente ahora abre y ahora cierra automáticamente se lleva el bloque ahora si lo quieren hacer de una manera más sencilla o sea que que no a fuerza tienen que tener la llave aquí pues vamos a hacer esto vamos a quitar esto esto que está aquí y lo vamos a llevar para acá vamos a a la altura que tú quieras no importa literalmente eso ya es a tu gusto en este caso lo voy a dejar así y aquí es donde vuelve a entrar otra vez lo que viene siendo el cristal para aquí bueno vamos a hacer esto vamos a hacer esto aquí y creo que así está bien se va a ponerlo así y donde es donde habíamos puesto vamos a quitar esto que está aquí y vamos a hacer esto vamos a poner que la palanca se abre y se cierra y así se va a ir sucesivamente igualmente aquí de este lado lo podemos hacer igual para que vean vamos a hacerlo se hacerlo el mismo procedimiento y vamos a ver cómo queda sea literalmente es es muy sencillo hacerlo pero está muy atareado sea literalmente existe equivocas en algo tendrías que volverlo a empezar y miren así ya se abre y así se cierra se vamos a decorarlo para que vean cómo queda aquí todo bien bonito y vamos a ver a la decoración pues prácticamente si quedaría chicos así como un diseño así rápido así quedaría si vamos a cerrarla y queda ahí se literalmente está cerrada no entiendo por qué falta un bloque está muy extraño pero literalmente si funciona o sea cerrarlo para que vean está bueno o sea o sea porque pasó todo este rollo pero si funciona literalmente así vamos a ponerlo así ya sé dónde está el error siempre se les va a cerrar como ese circuito vamos a ponerlo así y vamos a poner el circuito así como estaba literalmente es de casi siempre les va a pasar eso ya no entiendo el por qué pasa pero o sea si pasa eso o sea literalmente se lo van a encontrar mucho y pues nada o sea veamos a ver qué o sea literalmente chicos ya lo arreglé era nomás una una cosilla que le faltaba y pues ya está espero que te haya gustado y compártelo con tus amigos dale like suscríbete y pues nada chicos nos vemos hasta luego cuídense feliz año nuevo chao chao